Murió Rafael Ricardo, uno de los más grandes productores y acordeonista de la música vallenata, con éxitos como Señora, El Muchuelo, Bendita Duda y muchas más. Y este lunes, 26 de junio, Superusa TV le hace un tributo al vallenato. Y en muchas entrevistas me decían, ¿por qué escogieron ese estilo romántico? Yo no escogí ningún estilo. Eso era lo que me salía de aquí. Eso era lo que me salía del interior. Yo soy supremamente romántico. Eso es lo que más me gusta. Véalo en vivo por YouTube o Facebook de Superusa TV. Rafael Ricardo, gracias Dios por su vida. Recuerden, gran homenaje, lunes, 26 de junio, en tributo al vallenato por Superusa TV. Yo soy romántico y por eso esa era la canción que escuchaba y era la que más me gustaba.